¡Eso fue centro! ¡Fuerte! ¡Fuerte esto! ¡Vamos! ¡Vamos, Batís! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Batís! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que él radio volvió! ¡Gol! 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 ¡Recoge la pelota! La pelota, governor La pelota ¡Gracias! 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 Oh... ¡Gracias! ¡Gracias, chunas, bien! ¿Estás? ¿Quién está esperando en la cabeza? Ah, fue la rodriguez... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! 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 Vamos a hacer entrega a los ganadores de la categoría 8 años! ¡Ven! Desde ya... Quiero hacer... Vai poniendo las medallas... Quiero hacer hincapié a ello... La felicitación a los padres de la familia... Esto es importante... Un segundo... Es importante... Que sigan... Tras la preparación de sus hijos, ¿ok? 8 años... Tienen que hacer... Tienen que ser los mejores en el colegio de esta vez... Para que en las vacaciones... Participe... Y les podamos ganar al... El esfuerzo... Al éxito de ustedes, ¿ok? ¿Quién es el capitán? ¿Cómo te llamas? ¿Un poquito más fuerte? Carlos Andrés Carlos Andrés La copa de campeón Levanta la copa al centro Para que le den el aplauso A ver, a ver, todos juntos Todos juntos ahí A las fotos del recuerdo Ahí nos va Van a hacer una arena ¡Academia Bolívar! ¡Academia Bolívar! ¡Academia Bolívar! ¡Campiones! ¡Ajá! Fuerte el aplauso y ahora todavía no se vea Ahora vienen las fotos Listo Carlos Barrios Chávez Carlos Capitán ¡Ajá! Y acá está tu regalo Ya, no le vas a entregar a tu papá Ahí es mil dólares ¡Hola amigo! La foto, la foto La foto, la recuerdo Dos Perfecto Tu nido de ocho años Cristian Morroco Leonardo ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está Cristian? ¡Ajá! Pinta de jugador Nada de que hacer Su regalo Ahí está Ahí está Mira allá Mira allá Mira allá Justito Ahí está Gracias Gracias a los papá Para los papáres Que han llegado hoy día Ya está Muy respetuosos Agradecemos por esta participación Que han hecho en esta primera copa A Chagay Y bueno Vamos a hacer la premiación De los Del equipo De la Academia de Texan A ver A ver Señora Morena ¿Quién es el capitán de la...? Alex Bueno ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Alex 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 ¿Qué? Defensa Este es el capitán ¿No? De la Academia Bueno Este es el presidente Por haber participado En este campeonato Y bueno Lo han hecho de buena manera Creo que la mejor forma Que ustedes demuestran Es de la forma Que han competido Muy legalmente Al participar En este campeonato Los felicito Felicito otra vez más A la de la Cristian Por esta participación Muchísimas gracias Ahora Y la foto De recuerdo De esta categoría Que es El jugador Albert Peña Linares Felicitarlo Gracias Ahora sí pueden Tomarle las fotos Por favor Venido Pasamos a la otra A la otra categoría Perfecto Categoría Categoría 12 años Dile que los chicos Estén aquí Por cierto Les deseamos lo mejor Ahora en su etapa escolar Sí Bueno Vamos a hacer La primera La entrega De los diplomas A cada uno De los chicos De los participantes Y hacemos la entrega Y hacemos la entrega Luego del trofeo Por favor Con tu castigo Con tu castigo A ver vamos a hacer entrega Del premio En la categoría De 10 De 12 De 12 A ver el capitán Por favor Ahí tienes Por el esfuerzo De todo el equipo Felicitaciones Felicitaciones Los aplausos Y la fotografía De recuerdo Señoras y señores A la cabina Tizali Desde ya El agradecimiento Por su participación Les deseamos lo mejor Y nuevamente Estamos juntos De diploma Al mejor jugador De la categoría Sub 12 Al niño Iván Juela Pacho El mejor jugador El popular Chiroque No hay nada Tiene un parecido Pique de perillito Chiroque En el norte El país Una barrita Pero con micrófono Esta vez Tiene un rapa Cadena de Cisales Y ¡Bara! ¡Bara! Muy bien Agradecer El club Independiente Independiente Breña Independiente Breña Segundo lugar La presentación Por favor Está como vicepresidenta De Bolívar Academia Más que entrega Queremos hacer un reconocimiento Gracias Academia Independiente Breña De Ascensa Entrega sus compas Y sus diplomas Respectivos De las manos Del presidente De la Academia Bolívar Forjadores Y productores De jugadores Los mejores jugadores Los mejores Los goleadores De cada categoría Los nombres Y apellidos A nuestro primer Bueno En esta tarde Giancarlo Doy gracias a Dios Porque esto terminó Muy bonito Este campeonato Y a ti hijo Por capitán Tienes que ser un ejemplo Para tus amigos A todos ustedes Muchachos Digan adelante Tienen un gran futuro Pero siempre Teniendo presente A Dios Estar bien Con sus padres Con sus estudios Y en el deporte Le va a ir Muy bien Muchachos Les felicito Toma hijo Vamos a presentar La categoría 14 años Para hacerse presente En esta En esta Entrega De premiación Sin más De adelantar Robert Todo esto Nosotros le hemos podido dar A ver 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 Bueno Nacho Simplemente Antes esto Era pues Diferente A lo que ahora está ¿No? Muchas gracias Señora Bien En primer lugar Quiero saludar A todos los presentes De distintas delegaciones O Academias También agradecerle A Al profesor Nacho ¿No? Al organizador ¿No? Y a mi tipo De eventos Yo sé que Teniendo Habiendo participado También otro De esta magnitud Los chicos Ya se desempeñen De otra forma Para adelante Simplemente No es más Me siento Yo creo que ¿No? Para Premiar A estos ganadores A estos Al señor Los ganadores De la categoría De la categoría Pero agradecer La verdad Acá al señor Por haberme dado Esa oportunidad Para el primer A estos jóvenes Y por los futuros De nuestro futuro ¿No? Y sigan preparando Sigan Sigan Preparándose Sigan entrenando Pensan Que el deporte Es salud Muchas gracias A ustedes En el deporte También Que se pongan A más A menos Felicitaciones Bueno Vamos a Entregarte A este premio Gracias A los dos A ustedes No sé Quién es el capitán ¿No? Gracias